La resolución de la Presidencia, formalizada mediante escrito 8º 13.304, la dimisión de don Ramón Luis Valcárcel Siso como presidente de la comunidad autónoma, debe procederse a la elección de quien haya de sucederle en el cargo a cuyo fin, con arreglo a lo que prescribe el artículo 8º 1 de la Ley 6.2004, de 28 de diciembre del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, corresponde al presidente de la Asamblea Regional proponer un candidato previa consulta con los representantes de los grupos políticos que tienen presencia en la Cámara. En consecuencia, una vez efectuadas las referidas consultas y en uso de las facultades que el citado precepto legal me otorga, resuelvo proponer a don Alberto Garre López, diputado regional, como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La presente resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional, será inmediatamente comunicada al candidato propuesto, a los efectos pertinentes y, de ella se dará cuenta a la mesa de la Cámara y a los portavoces de los grupos parlamentarios. SEÑOR SECRETARY TURETE FÁCCIO .